Lo ácido, lo amo Ay, se le está jugando a un palito Pintanlo a esa Pica No va a picar Hola, mi nombre es Alfredo Lari Y mi nombre es Judy Vargas Y bienvenidos a un nuevo video Bueno, ente, miren que que nostalgia Siento como una semanita que tuvimos el strike Una semana no pude subir video De ahí que la otra semana ya tenía video grabado con Otobor Entonces resulta de que hoy no había grabado con a John ni con a Judy Pero aquí estamos de vuelta, ya volví Para lo que me estaban diciendo que ni había olvidado No, así que se vienen de madres con a Chol, la Judy, a Julio, la Liz Con todo, gente Así que ahorita vamos a hacer un video Porque muchos me pasan diciendo Si te creíste tan macho y tan hombre comiendo mango De ahí comiendo mamones ¿Qué me has comido? No, no, los mangos, quiero ver Soy una vergüenza de mi especie Comiendo jocotes y comiendo mamones Ahora vamos a ver si te sientes tan macho comiendo limones Así que, gente, pónganse a pensar que ahorita me voy a comer 100 limones Vamos a hacer el reto a ver cuánto nos logramos comer con a Chol y la Judy Vamos a hacer el intento, les vamos a quitar las cáscaras Porque con cáscara no los vamos a comer Y vamos a comenzar con este video Chol, ¿qué? Me extrañó Me extrañó No, no me extrañó Cala porque no Se me da la broma, ¿verdad? Llegamos, ¿verdad? Ah, si te dice falta Ah, broma, va a matar Bueno, entonces vamos a comenzar a pelar los limones Vaya, gente, queremos decirles que aquí tenemos limones indios Estos chiquititos nos dijeron que eran indios, ¿verdad? Y los grandes nos dijeron que eran reyoyos No sé cómo diablo Reyoyos, algo así Entonces, estos chiquitos Los dos tienen el mismo nivel de acidez Ay, se me hace Se me hace saliva el agua, no me semeas en agua el agua, no me semeas en agua la saliva Miren, rompalo, esto es un limonote Eso le dicen indios porque son de los indios en la casa Miren, Catilo no puede hacer este reto porque ustedes saben, él padece de su problema del estomago O sea, este reto se medio jode todo entonces Pero le vamos a decir que si quiere venir a comer, así que tiene que comer de que sea uno con chile y tajín Bueno, gente, aquí tenemos ya todos los limones, miren, ahorita lo que vamos a hacer es este Ahora sí, yo no lo he hecho Ustedes porque ustedes me pagan diciendo, ay, te la llevas de macho con los ácidos pues Probá el humero ácido, comételo humilácido Miren, ahorita aquí acabamos de pelar este, a esto es lo que nos vamos a enfrentar Y aquí que termine de pelar 100 limones, vamos a hacer fresco de limón, Dios Limonada Limonada Esto es para la catorada Ah, para el olor del estomago y para las calenturas del limón ¿Quién es que puede ser el olor? Sal ¿Va a tirar la sal? ¿Cuál? ¿Y una paila? ¿Vamos siendo mandado? ¿Ella? Queriendo el colaborador, ¿no? ¿Hace daño? ¿Hace daño? Sí, ya hacía agua en la sangre ¿El qué? El dos vamos a morir Sí, el montera, o sea, con sal ¿Y si le echas mochila? Ah, pues Tienes que comer solo cinco, ¿no? Y si se come unos diez, siempre hace daño Ay, Dios ¿O lo vamos a comer cinco? No es nada Bien, también Vale, gente, estaba viendo yo ahí que oyeron lo que nos dijo el señor, ¿verdad? Es que puede ser no daño Pero si comemos de diez, quince para arriba Pero si comemos menos, no Así que no me voy a arriesgar mucho Lo más que me voy a comer son de cuatro a cinco No me voy a arriesgar mucho Igual, yo estaba leyendo de que el limón tiene vitamina C Que es muy buena y ayuda al sistema inmunológico Pero es malo que coman de unos cinco limones para allá Las personas que tienen úlcera O sea, Tílio no puede hacer eso Las personas, niños, menos de cuatro años Y también las embarazadas no pueden hacer eso Así que yo lo voy a hacer porque yo lo ácido lo amo Yo lo ácido para mí es la joya andando Así que ahorita aquí vamos a ponerme una tajina Ay, gente, yo sé que ustedes también se les está haciendo agua en la boca Miren, gente Solo lo único que te digo es que este chile Pita, morir porque está nuevo Ay, gente Miren, no me voy a arriesgar mucho Igual, no vayan a estar haciendo esto ustedes en su casa Que esto solo es por entretenerlo ustedes Porque ustedes me pasan chirriando Ay, mango El mango no es por ser que llega a la mitad de ácido Lo que es un limón Eres un enfermo, amigo Ahora, agarra su limoncito Te morí bien Cuidado No tiemble Qué rico Pero qué ácido Ay, Dios no me sabe Mira Chul Chul Y el pedigol Es de chile Échale también ahí tu salita Viejo Oh, qué rico Las embarazadas se están derritiendo ahorita Qué rico Qué rico Qué rico Están súper riquísimas Es que sí está rico Quiero más Aquí nada más con la saliva Pura agua Es más agua en la boca La saliva La saliva Que lo muerda Vamos, Chul Vamos, Chul ¿Qué pedes? Que lo muerda Pica No va a picar No va a picar entonces Pica Pica el montón Le gusta demasiado el chile Oye, yo también quiero decirles Que esto es dañino Para las personas Que comen demasiado En excesiva cantidad Pero como no Yo solo me voy a comer cuatro Cuatro limones Hacen el tanto De una limonada Pero antes Cuando estabas chiquito Nunca comías limones así Yo sí Yo comía bastante En rodajas Chul Voy yo a chul Mmm, se sabe el viejo Contagín está bueno ¿Estás probado? ¿Cómo que te vayas? ¿Cómo que te vayas? ¿Cómo que te vayas? Mmm Wow, 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 wow ¿Qué? Yo creo que es unreal ¿Qué? Va la Judy Vamos a ver la Judy Vamos a ver si esta mujer Ah, no Ya vamos Partiéndolo Tenemos que morderlo Sí, lo voy a agarrar Vamos a ver Mira, mira Me salió, como cuando salen con un sabor bien raro, los limones amargos. Es que mamacita muérdalo, ya va a sentir el verdadero sabor en su boca, esto es más excitante que cualquier cosa, miren a Chol como va con su limón, quiero ver Chol, pero como lo llevas, voy yo por favor embarazadas no miren este video, no lo sigan viendo, va mi mami, mi mami solo es risita, venga mami por acá, vamos a darle un limoncito con chilito, solo limón pues, está tan rico, ahorita voy yo otra vez, pero los que no saben cuando nosotros estábamos pequeños con la Chol, nosotros comíamos que hojas de acote, que volados con limón, que mango, porque hacíamos competencia de mango, yo hacía que vendía mango y la Chol me compraba mango, pero con piedritas nos pagábamos, y hojas de mango y al final terminábamos comiéndonos una gajeta de mango, entonces ahorita siento como que estoy niño de vuelta haciendo estos retos, oh yeah baby, voy a escorriar con sal, delicioso, yo nunca lo termine, voy a hacer mayor esfuerzo por no atorrar la cara, por no atorrar la cara de una mezcla, que, cuántas salidas, por cuotas tantas, a sus alumnos, a ver, macho, lo ácido es mi medicina, un día me conocen y hay temporada de mango, por favor llevenme mango, bueno gente, este video fue un video sin sentido, la verdad, vinimos solo a comer mango, mango, limones, el video vamos a ir dejando hasta por acá, porque voy a ir dejando hasta acá este video, porque ya estuvo, ya, ya comimos limones, pero los que me decían que no me estaba limón, me comí tres, tres, así que gente, hasta acá el video de ahora, esperamos que este video les haya gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si nada más que si nos vemos hasta ahora, saludo a la próxima.